Hola gentes de Youtube, soy Gofiruto y hoy le traigo un top, sobre los loquendero con más o menos suscriptores que yo conozco. Es decir, no estará retroblog ni ridiculeando. Solo los que yo conozco. Este top van para el torneo Locuendo Nicaragua Ultimate 2018. Bueno que comience el top. En la posición 5 está, Machamp3C loquendero. Este usuario tiene más del 1000 suscriptores, su primer video fue, el fail de Machamp Shogo Batalla 1. Y su último video subido actual es, Tags para Machamp. En la posición 4 está, Javier Krucremon, este usuario tiene más del 5000 suscriptores. Su primer video fue, Locuendo un día en la pobreza, episodio piloto, y su último video subido actual es, Locuendo, relleno rellenosamente rellenástico 1. En la posición 3 está, un loquendero que recientemente llegó a 100.000 suscriptores es, Sniviman55, tiene más del 100.000 suscriptores. Su primer video fue, mi primer Locuendo, su último video subido fue, opinión de los ports de Wii para la Nintendo Switch. En la posición 2 está, un loquendero que cambió el nombre de su canal es, Slost. Originalmente se llamaba Daniel Slost, su primer video fue, llegando a Locuendo City. Y su último video subido actual es, Locuendo los ateos no van al cielo. Bueno para terminar con este top, el loquendero que yo conozco y tiene más suscriptores es, Jesus, TV. Tiene más del 830.000 suscriptores, su primer video fue, 5 buenas noticias de Dragon Ball Z. Y su último video subido actual es, Finalmente confirmado Bills confiesa que Goku lo ha superado. Bueno eso fue el top, espero que le haya gustando el video, se despide en Gofibuto y nos vemos en otro video. Adiós.